Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo información para ustedes. El peso rompió la barrera de los 20 unidades por dólar, es decir, 19 infracción por dólar. El manejo de la economía al 100. Sale la alianza federalista a hablar de sus intereses como son los fideicomisos, el fondo de fortalecimiento económico para los estados y municipios. Quieren más dinero, pues. Sale Ricardo Anaya Cortés, que andaba perdido, extraviado, ha sacado varios videos. Solamente lo voy a citar porque el presidente respondió a tantas injurias respecto al manejo de la pandemia. Bueno, el Partido Acción Nacional, que ya ellos dicen que se ha manejado mal esta crisis sanitaria mundial, pero aquí en México dicen que ha sido mal, mal manejada. Pues el presidente desde un evento que se conmora hoy el Día Nacional de la Marina Armada de México. Desde allá el presidente respondió cómo se atendió. Pero más allá de eso, sin decir nada, el dólar rompió la barrera de los 20 pesos y se vende a 19 y fracción. El manejo de la economía, lo dice Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, es controlado, está en estándares extraordinarios, es decir, nada que reclamar, incluso los niveles de inflación están bajo control y se siguen, fíjese, la gasolina no sube de precio, las obras que le llaman ellos faraónicas, pero son de infraestructura nacional, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el trasísmico, el tremaya, todo sigue adelante, su curso, y no hay dinero, y se maneja mal la economía. La gasolina no ha subido, no hay gasolinazos. El precio del dólar en México bajó, rompió la barrera de los 20, se vende a 19 y fracción. Los analistas dicen que ya se les quitó el apetito por los dólares. No, es el manejo eficiente de la economía en este país. Es, sin decir mucho, hacer grandes cosas. A eso se le llama estadista, a un presidente que sin tanta laraca ni parafernalia del poder, muestra los resultados. A ver, que nos vamos a convertir en un Venezuela, que no vamos a tener nada, pues hay hasta vacuna, ya para COVID-19 pronto, y la economía estable, el tipo de cambio, pues es un referente, lo quieran o no, está a la baja. Contrario a lo que dicen los gobernadores, contrario a lo que dice Ricardo Anaya Cortés, lo refuta el presidente en un evento realizado allá en las instalaciones de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México. Pero lo que dice Gerardo Esquivel, el subgobernador del Banco de México, aquí están los argumentos por qué la economía es estable en el país. Se quedan con las ganas, ¿eh? Con las ganas de seguir locrando de manera injuriosa, mentirosa, con la economía del país que sigue adelante. Para, pues, para la desgracia del sí por México, del frena, del tumor y de todos estos grupos que están inconformes con la cuarta transformación. Ah, que caray, la economía estable, las grandes obras de este gobierno de la cuarta transformación, adelante, no se detienen, pues, ¿de dónde sale tanto dinero? De no darles para las elecciones y de no malgastar el dinero del país. Vamos a la información porque voy a hablar del tema, es economía, y son acusaciones injuriosas, tanto de gobernadores como de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial, y bueno, pues, todo esto tiene una respuesta. El presidente, caray, no cabe duda, presidente, es usted, la persona que ha manejado con prudencia y con mucho aplomo la economía de nuestro país, que se debe reflejar ya en el poder adquisitivo de todos los sectores, hasta del más bajo, hasta el más alto. Aquí tengo la información para que ardan los fachos. Ustedes y nosotros sabemos que hay un manejo adecuado de la economía, pero esto del tipo de cambio, el peso frente al dólar, pues, habla de el manejo no sólo adecuado, sino además es lo correcto, lo que hace el presidente de México, que mantiene niveles de credibilidad extraordinarios a nivel mundial. A ver si siguen dudando de que ese asunto de la deuda se puede bajar la petición hecha al G20 por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la información, mire, aquí tiene usted esta gráfica que muestra el peso inicial de la sesión con una precisión de 6.4 centavos o 0.34 por ciento del dólar interbancario se vende en los 20.04, pues cayó hasta los 19.94. Ha ido avanzando esto de acuerdo a los especialistas, el dólar toca niveles de 19 por primera vez desde el 6 de marzo, cuando esta pesadilla empezaba. Se refiere, por supuesto, a la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 o COVID-19. Los analistas del Banco Base, Gabriela Siller, destacó que se observa en los inversores una clara disminución de la demanda por dólares y eleva la posibilidad, la probabilidad de que en el corto plazo el tipo de cambio se ubique en un nivel de 19.80 pesos por para posteriormente bajar a un nivel de 19.40 centavos pesos por dólar. El tipo de cambio, pues obviamente rompió la barrera de los 20 pesos, aunque el dólar spot se vende a esa cantidad. ¿Qué dice Ricardo Anaya en sus afanes políticos? Ricardo Anaya Cortés dice esto. Las ciudadanas mexicanas están sufriendo una crisis económica sin precedentes. El gobierno es que quiere lavar las manos alegando que la pandemia nos vino de fuera. Aquí hay que aclarar dos cosas. Primero, es cierto que la pandemia no es culpa de López Obrador, pero sí es su culpa el pésimo manejo que se le ha dado. Es un poco como el capitán del barco al que le toca navegar en medio de una tormenta. La tormenta no es su culpa, pero las decisiones que tomen el timón sí son su responsabilidad. Y segundo, el problema económico empezó mucho antes de la pandemia. Cuando este empezó, el barco ya estaba dañado. Ya estuvo. Ricardo Anaya, ahí lo tiene, es lo que dice. Parte de lo que dice, no le voy a dar todo, se llevaría todo este programa que tengo para ustedes. Los gobernadores piden que tienen más de 40 millones de mexicanos, los 10 estados, y los apoyan. Yo tengo mis dudas que dicen estos hombres. La controversia constitucional que habrá de presentarse la próxima semana contra la desaparición de los fideicomisos, que desde nuestro punto de vista representa un golpe muy duro para distintos sectores de nuestra sociedad. Hemos desarrollado un trabajo de preparación del documento que hoy firmamos. Hace unos momentos los que vivimos y la semana próxima se estará presentando la controversia constitucional. La alianza federalista también abordó el día de hoy los temas relacionados con la agenda de salud pública. El gobierno federal decidió seguir una estrategia que a nuestro juicio no ha sido la correcta para contener la epidemia en el país. Las cifras nos muestran que es el momento de que sea revisada a profundidad y de ser necesario replanteada. Hacemos nuevamente un llamado respetuoso pero urgente al presidente de la república para reunirnos y dialogar sobre este enorme reto que a todas luces anuncia que podrá venir con más fuerza por los casos de rebrotes que ya están sucediendo en algunas entidades de la república. Hoy México está teniendo también un problema que es en un escenario de parálisis económico mientras grupos con intereses políticos particulares cometen delitos federales que impactan negativamente en la ya deteriorada economía nacional. Bueno, está deteriorada la economía. El presidente hizo este comentario hace una hora en el marco de la celebración del día de la Armada de México. Cuando comienza la pandemia y estábamos en una situación muy vulnerable porque el sistema de salud pública quedó por los suelos nos heredaron un sistema de salud pública sin hospitales, sin equipos, sin equipos, sobre todo sin personal médico. duele decirlo, pero nuestro país tiene un déficit de médicos y de especialistas. cuando aparece la pandemia en la búsqueda de alternativas para que no fuésemos rebasados como ya había sucedido en países de Europa, incluso en Nueva York, me reuní con urgencia con el secretario de la defensa y con el secretario de marina y les pedí que las dos instituciones, la secretaria de la defensa y la secretaria de marina, se incorporaran a toda la estrategia de apoyo a la población para salvar vidas. Se autorizaron recursos tanto a la secretaria de la defensa como a la secretaria de marina para contratar personal médico, para adquirir equipos, para ampliar la infraestructura hospitalaria y atender enfermos. Y eso ha sido fundamental porque con el apoyo de ustedes, doctores, enfermeros, trabajadores de salud, de sanidad naval, se han salvado muchas vidas y eso se agradece de corazón. Parte del mensaje del presidente. Tengo esta entrevista de John Ackerman con Gerardo Esquivel del Banco de México. Habla sobre el tipo de cambio. Estamos en un periodo con todo y todo, con la inflación que va a estar dentro del rango y con el tipo de cambio bastante bajo control. Es un rano tema que acabas de poner en la mesa, estimado Gerardo. Todo el mundo esperaba, no todo el mundo. Más bien, algunos sectores, sobre todo la oposición al obradorismo, esperaban hasta parecieran que desearan una terrible crisis inmediatamente después de la elección de 2018, que iba a haber inflación y un colapso en el tipo de cambio. Pero en realidad, aún con el COVID, seguimos con nuestro tipo de cambio básicamente estable. La inflación existe, pero no estamos en un escenario de crisis estructural. Las reservas más o menos se mantienen estables, si me aceptas esto, y las mediciones macroeconómicas famosas siguen a un nivel bastante aceptable. ¿Cuál es tu evaluación de esto? ¿Cómo lo explicas? Si en México tenemos un gobierno populista que nos va a llevar a la crisis, como dicen algunos. Sí, es interesante lo que planteas, porque en efecto lo que hemos visto en las cifras macroeconómicas es mucha estabilidad. Vemos algo de volatilidad, obviamente, como en todo el mundo, asociada al inicio de la pandemia, ahora en marzo de 2020. El tipo de cambio, recordemos, llegó a 25 pesos por dólar en algún momento. Pero justo me parece que la prudencia fiscal y monetaria, fiscal por el lado que ya hemos hablado del endeudamiento y del comportamiento responsable de las autoridades, cumpliendo las promesas que han hecho año a año en la parte fiscal. Y la parte monetaria, respetando la autonomía del Banco Central. El Banco Central haciendo su trabajo, me parece, hemos mantenido el hecho así. El año pasado, recordemos, la inflación estuvo abajo del 3%. Este año creemos que va a estar dentro del rango, un poco por encima del 3%, pero dentro del rango de variabilidad, aceptando que está entre 2 y 4%. Y eso, digamos, es una garantía, me parece, que ha permitido que la estabilidad en los mercados financieros regrese. El tipo de cambio que llegó hasta el 25, ya está de regreso cerca de 31 o 21.50 centavos, según sea el día que veamos. De tal manera que estamos en niveles bastante razonables, digamos, comparados con el inicio de la pandemia. La inflación, como ya se dijo, está en los rangos dimensionados y que son dentro del objetivo del Banco Central. Yo creo que eso ha sido el reflejo de que se han mantenido lo que se conoce como los fundamentales de la economía, que es principios básicos de conducción macroeconómica, de acuerdo a los cánones, y que los inversionistas lo ven con buenos ojos y que no generan perturbaciones adicionales a las que otros países también, como resultado de la situación mundial que vivimos. Bueno, pues es parte de esta entrevista de John Ackerman con Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Eso era cuando 21, 21.50. Ahora a 19.40, puede llegar a los 19.40 centavos por dólar. Esto, pues, desde marzo no se veía. Incide, obviamente, el precio del petróleo que ha incrementado, pero también la estabilidad económica. A ver dónde quedan los gobernadores aliancistas, dónde queda Ricardo Anaya Cortés, dónde quedan sus predicciones catastróficas. En un país que se levanta, incluso con toda pandemia, no se suspenden las obras que les llaman faraónicas, pero son de infraestructura nacional. ¿Dónde quedan sus predicciones fatalistas respecto a la Cuarta Transformación? ¿Qué calladón de hocico, eh? Y sin meter las manos al presidente. Dirá, ¿y cómo está esto del tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio está aquí, mire usted. Ahí tiene una gráfica. A ver, una gráfica. Está de 19.20, 19.30, 20.10, 20.06, 20.13, 20 pesos, 18.95, 19.44. Este es el reporte al día de hoy. Pues se quedaron con las ganas. El Banco de México, pues hasta los 20 pesos. Otros bancos como Banorte, Bancomer, Cibancos y Tibanamex, 19 pesos con 44 centavos. Pues se van a quedar con las ganas de la supuesta inflación. Esto no se había visto en mucho tiempo. A ver, ¿con qué salen ahora? Están de... ¡Cállense! Porque no hay tal inflación, en términos manejables, desde luego, pero no hay gasolinazos, las obras siguen y el país avanza, a pesar de los agoreros del mal. Amigas, amigos, están informadas, informados. Aquí en ACM, canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. ¡Órale, pues! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos!